Oaxaca Pa' buscar un buen futuro Trabajó duro el muchacho Qué linda es la ciudad En donde llegará el Edgar Comenzó a trabajar duro Y empezó a tumbar barreras De oficio es empresario Puesto que no trae cualquiera En Oaxaca y en el rancho Respetan al compa Edgar La humildad y sencillez La trae desde muy chamaco No presume de riquezas Porque él viene desde abajo Para tener lo que tiene Le ha costado su trabajo Por eso hoy pasea tranquilo En puros parros del año Iguatulco somos todos Su banda Coralitos Cuando agarra carretera Le da con rumbo pa'l rancho Va a visitar a sus viejos Y a su padre da un abrazo Visita a toda su gente Y a todos tiende la mano ¿Quién iba a pensar?